¿Cómo se parece a ti? Tiene tu misma boca, tus mismos ojos, la misma forma de sonreír ¿Cómo se parece a ti? Cuando desea algo, tras conseguirlo, después se burla siempre de mí ¿Cómo se parece a ti? Este hijo tuyo y mío, cruz desafío, fuerte y ternura para mí No es justo o no, que después de arruinar nuestras vidas Yo me vea por ti perseguida y que tenga hasta el fin que sufrir No es justo o no, que no pueda encontrar el olvido Que te tenga que ver si le miro y no pueda apartarlo de mí ¿Cómo se parece a ti? ¿Cómo se parece a ti? Tiene tus mismos rasgos, tu mismo pelo y tu maldita forma de mentir ¿Cómo se parece a ti? Tan salamero, tan aventurero, tan arrogante, tan infantil ¿Cómo se parece a ti? ¿Cómo se parece a ti? Este hijo tuyo y mío, cruz desafío, muerte y ternura para mí No es justo o no, que después de arruinar nuestras vidas Yo me vea por ti perseguida y que tenga hasta el fin que sufrir No es justo o no, que no pueda encontrar el olvido Que te tenga que ver si le miro y no pueda apartarlo de mí ¿Cómo se parece a ti? Como se parece a ti, este hijo tuyo y mío, cruz desafío, muerte y ternura para mí No es justo o no, que después de arruinar nuestras vidas Yo me vea por ti perseguida y que tenga hasta el fin que sufrir No es justo o no, que no pueda encontrar el olvido Que te tenga que ver si le miro y no pueda apartarlo de mí No es justo o no, que no pueda afliinar